Pable mi pie, pable mi pie, vino en Raquilla Vino en Raquilla More to nis pil, more to nis pil, triljadi groša, triljadi groša Pable mi pie, pable mi pie, pable mi pie, vino en Raquilla Pable mi pie, pable mi pie, vino en Raquilla Pable mi pie, pable mi pie, pable mi pie, vino en Raquilla Pable mi pie, pable mi pie, pable mi pie, vino en Raquilla ¡Ale! 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 ¡Ajde, a prodaj si! ¡Ajde, a prodaj si! ¡Svoja brza konja! ¡Vino, da si platiš! ¡De se sediš, pavle more! ¡Volad na me, Ana! ¡Vino piješ! ¡Em lutarakia! ¡Vince piješ! ¡Em lutarakia! ¡Vino, da si! ¡Em lutarakia!